El decreto de 1912 se crea por decreto del presidente Roque Sáenz Peña la Escuela de Aviación Militar constituyendo este hito la fecha de inicio de la aviación militar en nuestro país y el antecedente de la creación de la Fuerza Aérea Argentina que más tarde se dispuso por decreto de fecha 4 de enero de 1945. Desde los primeros tiempos nuestro país compartió con el resto del mundo la conquista del aire facilitando tal privilegio la integración de la totalidad del territorio nacional a pesar de los inconvenientes que en un principio de las extensas distancias y los distintos accidentes geográficos importaban. Es así que con el advenimiento de la aviación y a través de las rutas aéreas que con esfuerzo y sacrificio tanto de civiles como militares se iban abriendo comenzaban a quedar integradas las distintas regiones de la nación aún aquellas ubicadas en los puntos más extremos de nuestro territorio. Resulta emocionante asomarnos al pasado y ver a esas figuras que por aquel lejano 1912 se volcaban a esta nueva actividad. Entre ellos no puede dejar de mencionarse al ingeniero Jorge Alejandro Newbery que en 1914 batía el récord mundial de altura llegando a los 6.225 metros. También al ex conscripto Teodoro Fels que en 1912 cruzó el río de la Plata en el avión Bleriot 11 y al brigadier general Zuloaga y al ingeniero Bradley quienes a principios del siglo pasado lograron concretar el cruce de la cordillera de los Andes. Con el transcurso de los años y con la gravitación que esta nueva actividad iba adquiriendo llegó el turno del Palomar lugar emblemático por estar estrechamente vinculado al desarrollo de la aeronáutica nacional. Tan grato como extenso sería mencionar las proecias que por entonces asombraban al mundo y que fueron realizadas por ese grupo de hombres que con más intrepidez en sus espíritus que medios materiales disponibles se volcaron con entusiasmo desbordante a la aviación civil y militar pagando mucho de ellos con sus vidas el costo de esta pasión por la naciente actividad. Contamos en nuestro patrimonio con acontecimientos que por su trascendencia han contribuido a posicionar a la Fuerza Aérea Argentina en el lugar privilegiado que actualmente se encuentra y recurriendo nuevamente a la historia entre tales acontecimientos podremos destacar la creación de la fábrica militar de aviones en el año 1927 emplazada en la ciudad de Córdoba cuna del Pulqui primer avión a reacción construido en el sur en el año 1947 que fue el antecesor del Pulqui 2 fabricado en 1950 fábrica a la cual seguimos apoyando con toda nuestra fuerza para lograr una capacidad de industria aeronáutica que sea capaz de nutrirnos con todo el material necesario para el cumplimiento de nuestra misión y además como un polo de desarrollo tecnológico de alto valor agregado a la W EXECUCHIONE a la gente suprimida